Hola, bienvenidos, hola, bienvenidos a todos los amigos de Societad Civil Catalana and Beyond y más allá. Hoy os traemos una entrevista realmente excepcional. Nos podríamos tirar la mitad de tiempo a la entrevista presentando la entrevistada, pero por suerte la conocéis todos, Cayetana Álvarez de Toledo es todo, es todo. Es una personalidad política, es una personalidad intelectual, es sobre todo una mujer libre, es sobre todo una mujer fuerte. Yo tengo aquí un listado tremendo de cosas que le quería preguntar hoy, pero como la autoridad manda y somos todos periodistas, bueno, Cayetana, vuelves a ser noticia en las últimas horas porque parece que el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso tuyo que puede sentar jurisprudencia y tener un impacto en el ordenamiento jurídico de nuestro país. ¿Nos lo cuentas, por favor? Bueno, ante todo, muy buenas tardes o días, Ana y a toda Societad Civil Catalana. Gracias, de verdad, por la invitación y no solo por la invitación, sino por el trabajo improbo que hacéis para mantener viva la llama de la movilización constitucionalista, que es lo más importante que podemos hacer quienes somos demócratas y queremos que nuestro país siga siendo una democracia en muchos sentidos ejemplar. Sí, bueno, lo que te refieres es al recurso de amparo que yo interpuse ante el Tribunal Constitucional por la decisión de la Presidenta del Congreso de retirar mis palabras sobre el padre de Pablo Iglesias. Y mucha gente me decía, eso no va a salir adelante, es una misión imposible, es muy difícil que un recurso de amparo al Constitucional prospere. El 98% de los recursos son inadmitidos, pero yo, como un día me dijo Gabriel Rufián, soy inasequible al desaliento y me parecía que el derecho a decir la verdad de un parlamentario debe preservarse, es absolutamente fundamental. Y por eso recurrí ante el Tribunal Constitucional con la ayuda de muchísimos ciudadanos que aportaron, hicimos una colecta abierta para poder pagar el recurso, y ante la sorpresa general fue admitido a trámite por unanimidad. Eso significa que los jueces, los magistrados, van a tener que entrar en el fondo del asunto, y ayer me llegó la notificación donde explican que lo van a hacer por su especial trascendencia constitucional y porque efectivamente no hay doctrina en el Tribunal Constitucional sobre esta materia y ellos van a crear doctrina a partir de este hecho concreto. Así que no, estoy con mucha ilusión para leer esa sentencia y esperar el veredicto de los jueces. De todas maneras, a ver, a mí me gustaría enfocar esta noticia desde los puntos de vista. El primero, bueno, lo que vamos a ver, el derecho a decir la verdad en sede parlamentaria, porque vivimos, a ver, es increíble que viviendo como vivimos, y volveremos sobre eso, bajo un verdadero chorreo de insultos, o sea, la política, la comunicación se ha agregado muchísimo, parece pues que, bueno, que estemos rodeados de llamaradas de odio, además asimétricas, o sea, digamos, hay quien considera que los suyos libertad de expresión o lo demás son insultos. Bueno, ¿en dónde queda la verdad en todo esto? Cuando alguien dice algo que es un dato objetivo, que es real, o sea, ¿cómo nos protegemos de esta especie de banalización de la verdad? Pues, poniéndola en valor otra vez y defendiéndola en todo momento y en toda circunstancia, ante cualquier instancia, incluso las judiciales. Es decir, la verdad es una de las grandes víctimas del populismo, y lo que ha pasado en los últimos años es efectivamente que la verdad ha dejado de tener un papel dentro del discurso público. Y cuando se apela simplemente a las vísceras, a los sentimientos, a las sensaciones, a las percepciones de las personas para hacer política, pues la verdad deja de contar, con lo cual es mi verdad contra tu verdad, como si la verdad fuera algo puramente subjetivo, que no lo es. Es algo negociable, ¿no? Es negociable, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿En el punto medio entre tu opinión y la mía? Eso no es cierto, la verdad existe, y hay hechos, hay datos objetivos, y hay que volver a introducir dentro de la política el respeto a la verdad y a las palabras, que las palabras significan cosas, tienen hechos y, en fin, tienen una sustancia detrás, pesan las palabras y hay que devolverles su significado en el discurso público. Si no, todo es ruido y furia que nada significa, ¿no? Esa frase tan bonita de Shakespeare, ¿no? Sounds and fury meaning nothing, ¿no? No significa nada, todo se convierte en un griterío generalizado. ¿Por qué crees que intentaron retirar, o sea, ahora hagamos un análisis un poco más rápido, ¿por qué crees que intentaron retirar esas palabras tuyas del acta del pleno? Ahora vamos, sí, vamos al problema más general español, ¿no? Y lo estamos, vamos quizás luego a vincularlo con el Día de la Constitución, que es la gran celebración a la que estamos convocados los constitucionalistas, los demócratas, mañana, día 6 de diciembre. El gran problema español, creo, es la injustificada superioridad moral de que goza la izquierda más radical y los nacionalistas en este país, ¿no? Probablemente por la historia española del siglo XX, ellos se han presentado como víctimas del franquismo y pretenden hacer que la democracia pague las deudas del franquismo. Cuando eso se saldó en 1978, se saldó con las amnistías, se saldó con la reforma política y se saldó con la gran operación extraordinaria de reconciliación y de encuentro que fue la transición española a la democracia con nuestro Estado autonómico y con nuestro Estado social y de derechos. La Constitución es la paz civil española, es la auténtica Tercera España, la que reconcilia a los distintos dentro de un proyecto de libertad y de democracia. Lo que pasa es que aquí quedó un rescoldo del franquismo, que es la superioridad moral que tienen los nacionalistas en toda esta historia. Le hemos otorgado al nacionalismo una superioridad moral, el derecho a decidir quién es radical, quién es moderado en España, un derecho que desde luego no se merecen, porque si hay una fuerza política reaccionaria, tribolista, reñida con la modernidad, con los derechos civiles, con la libertad individual, con la igualdad de las personas ante la ley, con el respeto a la legalidad, que son los valores de la civilización, eso es precisamente el nacionalismo. Y la izquierda, ¿qué es lo que ha hecho? Renunciar a esos valores republicanos básicos, libertad, igualdad, fraternidad, para convertirse en una fuerza reaccionaria más de alianza con el nacionalismo. Y el resultado es, muy brevemente, que las personas que sí defienden esos valores, que sí defienden los valores de la ilustración, que sí son verdaderos demócratas, son tachados de extremistas y radicales. Y a partir de ahí surgen todos los problemas españoles. Antes de adentrarnos más en el tema del día, o de la semana, o del siglo, que sería la situación de nuestra sociedad, me gustaría saber qué opinas de esta reforma de la justicia, que no estaba en marcha, que luego sí, que luego no, que a veces se admite, que a veces se niega. ¿Tú crees que esa reforma puede mejorar lo que estamos hablando o que lo empeoraría? Ah, no, lo empeora radicalmente. Esa reforma va en camino de la construcción de un Estado autoritario que somete y domestica la justicia a sus intereses. Aquí hay un proceso en marcha de deriva autoritaria, de neocaudillismo, que se ven todos los frentes. Se busca desactivar al poder legislativo, es decir, con un estado de alarma de seis meses, sin control parlamentario sobre ese estado de alarma. El sometimiento al poder judicial, de una manera, en fin, impúdica, grosera y pública, es decir, un ataque y un asalto al poder judicial, y como no pueden reformar la ley, digamos, para reducir la cantidad de votos necesarios para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que van a nombrar a los jueces, ahora han optado por otra vía, que es literalmente anular la capacidad de ese Consejo para nombrar jueces. Es decir, es un clásico asalto al poder judicial. Tercer elemento de esa deriva autoritaria, censurar a los medios de comunicación, creando un orwelliano organismo controlado por el poder político para decidir lo que es verdad y lo que no lo es. Cuarto, los ataques que se están viendo al jefe del Estado, es decir, vetar la presencia del jefe del Estado en parte del Estado. El jefe del Estado que, como demostró en octubre de 2017, se convirtió en el principal garante de esos valores republicanos españoles, esos grandes valores de libertad, igualdad, fraternidad y de unión entre todos nosotros. Y el último elemento es la división de la oposición. Con lo cual, yo sobre la justicia soy bastante clara del Poder Judicial. En mi opinión, no se puede negociar con chantajistas y desde luego no se puede negociar los derechos democráticos de un país y de los ciudadanos. En mi opinión, la verdadera operación en marcha no es de renovación del Consejo, sino de sumisión de la justicia. Y para eso, lo que habría que hacer, creo, es levantar la bandera de la verdadera regeneración del Poder Judicial. Es decir, de su despolitización. Volver, precisamente, al modelo que está aquí, en la Constitución española. Es el modelo que dice que sean los jueces los que eligen a los jueces. Esa es la manera de preservar y proteger nuestro Estado democrático. Tú tienes una trayectoria, Cayetana, si tú has, evidentemente, siempre has sido una firme defensora de tus ideas. Lo has hecho desde todos los ámbitos, desde el ámbito periodístico, desde el ámbito político, desde el ámbito de la sociedad civil. A estas alturas, digamos, si hiciéramos un balance, bueno, ahora vuelves a estar más activa que nunca en lo que es la sociedad civil. ¿Estás desengañada de la política? ¿De la política de los partidos? ¿De la política partidaria? ¿Crees que la sociedad civil tiene que suplir esas carencias? ¿Cuál sería tu visión? No, yo creo que no es un juego de suma cero. Es decir, yo creo que todos tenemos una responsabilidad de movilización y de estar a la altura del momento político que vive nuestro país. Yo creo que la política es más necesaria que nunca en estos momentos y por eso sigo en la política. Yo podría haber decidido marcharme después de mi destitución en verano y largarme y decir, bueno, pues ahora me voy a ocupar otra vez de utilizar solo los cauces de la sociedad civil, ¿no? O del periodismo, que también son válidos, importantes y tienen una grandísima responsabilidad. Pero creo que la política hoy es especialmente necesaria para hacer frente al desafío que estamos viviendo, que no es un desafío ordinario, no es un desafío de una democracia, en fin, normal, en una situación normal. Estamos en un momento de emergencia nacional y de emergencia democrática, por lo cual la política es decisiva. Y respecto a la sociedad civil, creo que lo que tenemos que hacer en la política también lo tenemos que hacer en la sociedad civil. Y eso significa reagrupación y movilización. Y el gran problema que tenemos tanto en la política, de las fuerzas constitucionalistas, como en la sociedad civil, en el constitucionalismo civil, es nuestra fragmentación. Vamos cada uno por nuestra cuenta, cada uno con sus iniciativas, separados, incluso enfrentados y peleados cuando ellos están avanzando en la liquidación del orden constitucional. Entonces hay que parar un momento, reflexionar, y decir, busquemos lo que tenemos en común, quienes somos distintos, tenemos percepciones, sensibilidades diferentes, pero trabajemos conjuntamente para defender nuestro orden constitucional. Eso hay que hacer en la política y eso hay que hacer en la sociedad civil. Por ejemplo, el 8 de octubre, y eso es una gran alegría, un hermoso recuerdo para todos los medios de sociedad civil catalana, pareció que se visualizaba por fin una unidad. Tú estabas allí, tú estabas, o sea, gracias a ti, pudimos contar con la presencia de Mario Vargas Llosa haciendo una declaración universal que de algún modo universalizó lo que estaba pasando aquel día en Barcelona. Recuerdo que se dijo aquel día que Barcelona era la capital sentimental de España. Yo creo que Mario marcó la diferencia y nos convirtió, no diría en la capital del mundo, pero sí nos proyectó hacia el mundo. Entonces, ¿cómo hemos podido, de aquel gran momento, de aquel millón de personas en la calle, de todo el mundo mirando, cómo hemos podido llegar a esta actual fragmentación? ¿Qué ha pasado y qué debería pasar para poder, digamos, retomar aquel espíritu? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que hacer una profunda autocrítica. No hemos sido capaces de convertir el mayor éxito del constitucionalismo en 40 años en una verdadera política. O sea, nosotros no podemos ser simplemente una fuerza de resistencia, de reacción. Es decir, cuando hay un problema, salir todos. Esto tiene que ser una política. Eso significa articular en torno a ese espíritu del 8 de octubre una verdadera alternativa de gobierno. Una alternativa social y civil y política y moral, ¿no? Y tener un plan para Cataluña y no solo para Cataluña, para el conjunto del Estado. Yo en las últimas campañas electorales lo llamaba un libro blanco para la democratización de Cataluña, pero es un libro blanco para la democratización del conjunto de España y hay que tener iniciativas para el ámbito educativo, del que ahora solamente podemos hablar, para el ámbito de la movilización, para el ámbito del sector económico, para el ámbito, por supuesto, de la cultura, de las instituciones. Es decir, hay que tener un proyecto político de democratización de España y no simplemente ser una fuerza de resistencia o de reacción en momentos de grave crisis, que es lo que pasó el 8 de octubre. Fue un maravilloso destello en la noche, ¿no? Y quedó en eso, se desactivó, nos dividimos y luego pasó algo terrible y eso es el punto de inflexión, que es que uno de los pilares del sistema constitucional, que de hecho no participó en el 8 de octubre, pero sí en la siguiente manifestación, que fue el Partido Socialista, se ha pasado al otro bando. Es decir, y ya no es el bando de izquierdas y derechas, es el bando de demócratas, por un lado, y de nacionalistas y populistas del otro. El Partido Socialista ha dejado de ser un partido constitucional y eso lo tenemos que interiorizar y comprender. Ha dejado de ser un partido constitucionalista, es decir, activo, defensor de los valores constitucionales y de su permanencia y de su fortaleza. ¿Tú crees que eso ha ocurrido en bloque? Porque, a ver, tú, como decías hace un momento, tú, a pesar de todos los pesares, sigue siendo diputada del Partido Popular en el Congreso y, bueno, una diputada muy activa, aunque sea, digamos, un poco en plan Maverick. ¿No crees que habrá algunas Cayetanas dentro del Partido Socialista? ¿Que dentro del Partido Socialista hay voces también discrepantes que no están de acuerdo con esa deriva? Sí, pero sufren en silencio. Es que ese es el problema. Sufren en silencio y no se atreven. Y entonces un varón sale un día y pone un tuit diciendo siento náuseas ante el pacto con Bildu, me voy a la farmacia a comprar pastillas para la náuseas y al día siguiente se presenta en el Comité Ejecutivo del Partido y pide disculpas y dice que era solamente un problema de escenografía y de significación. No le gustó que Pablo Iglesias escenificara el acuerdo. Y yo salí y dije mira, esto no es un problema de significación, es un problema de fondo y muy, muy de fondo y muy de la democracia y de la moral y de la decencia conjunta. A mí me gustaría, mira, mañana es el día de la celebración constitucional es que lo lógico es que salieran todos los constitucionalistas, socialistas o los varones que creen que todavía la Constitución debe estar en vigor y se alzacen en un mensaje y en un comunicado o conjunto contra las políticas de este gobierno, ¿no? Contra su propio gobierno y siendo por ese camino, ¿no? La Constitución no se defiende pactando con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Un partido que no condena el asesinato de 850 personas y otro que dice lo vamos a volver a hacer. Ese no es el camino a la Constitución. El Partido Socialista como te digo, como tal, es decir, Pedro Sánchez, su gobierno, su entorno, la dirección del Partido Socialista no están en el constitucionalismo. Y es más, están en otra cosa que yo creo que hay que advertir y alertar. Las maniobras de liquidación de la Constitución ahora son de dos tipos. Están las agresivas, que volveremos a hacer, los ataques frontales, ahí no están Bildu, está Esquerra, está Podemos incluso, que quiere acabar con la Constitución y promueve la autodeterminación. Y luego están las civilinas. Y las civilinas son las del socialismo, es decir, son las que vamos a vaciar la Constitución por la puerta de atrás. Vamos a ir vaciando su sentido, vaciando sus valores y alcanzando, digamos, cambiándonos el tablero de una manera civilina y que no lo notemos. Y la ley de educación es un buen ejemplo de eso. Sí, hablemos de la ley de educación. Yo antes que nada me gustaría decirte algo que te lo habrán dicho más veces, pero no sé si públicamente. Yo que soy catalana, que hablo catalán, que me va a hacer mucha ilusión, Cayetana, que tú vinguieses con la cara en unas elecciones catalanas porque muchas veces eso los catalanes tienen la sensación de que es nuestro problema, es nuestra guerra y que en Madrid haya que nos las compongamos y que soy la de los catalanes es la de los catalanes de siempre, los nacionalistas. Bueno, si algo ha quedado claro tú eres una banderada siempre de la batalla cultural, de dar la batalla cultural, yo diría que con la ley CELA ha quedado claro que la batalla cultural o la haces o te la hacen. O sea, de algún modo, exacto, si abandonas la posición te la cogen. Entonces, bueno, me gustaría que explicaras bien porque yo tengo la impresión de que en el resto de España no se comprende el alcance y la gravedad de lo que significa esta ley CELA pues pues para muchas familias catalanas que llevan tiempo defendiendo el derecho pues al bilingüismo, el derecho a la dignidad de los niños porque no sufren las lenguas, sufren las personas y bueno, pues me gustaría tú que eres una española y una española universal pues que le explicaras al mundo cómo es esta situación porque parece que los catalanes no atinamos a convencerles de la gravedad del asunto, que no lo conseguimos, ¿no? A ver, tres cosas, dos previas y una sobre el fondo. Lo previo es que el amparo de los demócratas y constitucionalistas catalanes ha sido siempre mi principal objetivo, preocupación, inquietud, volver a amparar a los desamparados. El constitucionalista catalán es el gran desamparado de la democracia española. Son las personas que no han tenido voz ni interlocución, son las personas a las que el Estado ha ignorado a lo largo de 40 años aceptando al nacionalismo catalán como único interlocutor, como animal de compañía para cualquiera de sus operaciones coyunturales o estructurales. Y esa otra voz de los constitucionalistas, de los demócratas, es la que hay que hacer aflorar dándole algo que yo insistía siempre en campaña y insisto ahora, hay que darle poder, presencia, prestigio y presupuesto a esa otra mitad. Hasta ahora hemos sido siempre moneda de cambios. Siempre. Siempre. Y ahora, otra vez, exactamente, exactamente lo que ha pasado con esta ley de educación es eso. Entonces, yo lo que digo es que un gobierno no puede constituirse ni mantenerse a costa de la democracia, que es lo que ha hecho con la ley SELA. Es decir, a costa de los derechos democráticos de los ciudadanos en una parte del territorio nacional. A cambio de obtener el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, el gobierno cede, no algo propio, sino los derechos democráticos de los catalanes castellano parlantes, incluso de los catalanos parlantes, a acceder a una lengua que hablan 500 millones de personas en el mundo. Una COINET tiene un valor económico inmenso y también tiene un valor moral, porque es lo que nos permite a personas de distintas partes del mundo comunicarnos unos con otros, acercarnos unos con otros. Entonces, efectivamente, frente al absurdo y el equívoco que se produce en muchos sitios, el español no está en peligro. El español goza de una extraordinaria salud. 500 millones de personas en el mundo lo hablan, en China lo promueven, en Europa lo promueven, en Estados Unidos lo hablan 50 millones de personas. Lo que no goza de ninguna salud son los derechos democráticos de los ciudadanos que viven en Cataluña. Y eso es lo que hay que preservar. ¿Qué es lo que hace la ley CELA? Blinda la discriminación de los castellanos parlantes, erosiona lo más importante que nos vincula, que es nuestra lengua, desprecia el valor económico y moral de una COINET, y luego blinda también la insólita condición de España como único país del mundo donde no se puede aprender en la lengua oficial del Estado. Es un despropósito de toda índole. Alguno diría pero es una profunda idiotez. Una profunda idiotez contracíclica, contracorriente, contra la corriente de lo que conviene a las personas y la contracorriente de los valores más esenciales. Y por eso hay que elevar la voz contra este disparate absoluto, ¿no? Y proteger a esa población, insisto, no es solamente hablar mucho de los castellanos parlantes que son las primeras víctimas porque no pueden aprender en su lengua materna. Y son mayoría. Eso es lo increíble que son mayoría en Cataluña. También de los propios catalanos parlantes a los que se les niega el recurso, el acceso a un instrumento absolutamente formidable para la expansión, para el ascenso, para la promoción social en un mundo tan abierto como este donde nuestra lengua goza, en fin, de una proyección espectacular. Sí, a mí me parece muy importante lo que acabas de decir y me gustaría insistir en el tema de que en Cataluña mayormente somos bilingües y yo que soy una catalana de toda la vida y tengo un ascentazo catalán que hecha para atrás, me siento violentada en mis derechos como persona bilingüe porque de algún modo parece que la idea que tengan toda esta gente de defender al catalán sea atacar al castellano, o sea, que te exijan que seas de algún modo hispanófago porque a mí lo que más me preocupa de esta ley siendo grave que blinde la discriminación y la eliminación de la vehicularidad a mí lo que me pone más los pelos de punta es ese pedacito que pone que al final del ciclo escolar las administraciones garantizarán el pleno dominio de las dos lenguas. Bueno, en estos momentos hay conselleres de la Generalitat y esto lo he dicho en tribunas públicas que hablan el castellano como el pato Donald y realmente si te tienes que fiar de gente que ha hecho bandera política de exterminar el castellano en las aulas en el patio en los colegios que han mandado organizaciones a espiar a niños a ver si hablaban o no hablaban en el patio en el pasillo en el comedor a esta gente hay que confiarle la probidad del dominio lingüístico de las dos lenguas entonces, claro a mí eso me da miedo pero miedo físico miedo de verdad. Ellos no buscan erradicar otra lengua más que como elemento común buscan erradicar a las personas que hablan esa lengua. O a las personas que odiamos el español que no entendemos la catalanidad como un odio hacia lo español nos hacen sentir como verdaderos. Bueno, eso es el nacionalismo típico que es binario y te exige y excluyente es decir, te obliga a elegir y las identidades son complejas y compuestas todos somos una mezcla identitaria de muchas cosas tú te sientes catalán, español, europeo muchas cosas y en mi caso pues ni te cuento que tengo digamos una trayectoria vital muy mezclada y muy rara de alguna manera con una mezcla identitaria muy especialmente grande pero eso es típicamente nacionalista entonces escoger politizar la lengua convertirlo en un instrumento de exclusión del otro y de compactar el grupo en un idioma y a partir de ahí someter cualquier derecho libertad consideración moral a ese bien superior que es la construcción nacional y tribal por eso el nacionalismo es una fuerza profundamente reaccionaria porque somete la libertad de las personas sus derechos democráticos al bien de la tribu al bien de la nación a su consecución y por eso es tan grotesca la alianza de la izquierda que se dice progresista en un proyecto profundamente reaccionario que va hacia atrás del tiempo y no hacia adelante donde deberíamos estar hoy en día en las aperturas de la sociedad en otorgar a nuestros alumnos en nuestros jóvenes la posibilidad de competir con mayores instrumentos eficaces posibles utilizar las lenguas que les permitan ellos un día poder ir a trabajar a cualquier lugar de Europa a cualquier lugar de América abrirse a Asia es decir el español es un instrumento que eso te lo permite pues no vamos a erradicar el español y vamos a imponer el catalán en las aulas y vamos a pisotear los derechos democráticos de la gente de todas maneras en la ley ha llamado mucho la atención el tema de la lengua ha llamado mucho la atención el ataque a la escuela concertada yo creo que le ha llamado menos o menos de lo que debería el ataque a la excelencia yo me acuerdo que cuando Mario Vargas Llosa acababa de obtener el premio Nobel él estaba dando unas conferencias en Princeton y me acuerdo que acudimos toda la prensa española y entonces la corresponsal de ABC Nueva York y él hizo un discurso maravilloso explicando lo que sucede cuando en un sistema educativo eliminas el mérito eliminas la excelencia en aras de un aparente igualitarismo que lo que haces es privar realmente a los más humildes de toda posibilidad realmente de progreso o sea que en realidad no estás ayudando o sea que no es para nada progresista es lo más reaccionario que hay no completamente es decir si tú quitas el mérito de la ecuación destrozas la posibilidad de las personas de los estratos digamos más populares o menos privilegiados de la sociedad para avanzar por el ascenso por el ascensor social o sea es que es evidente y eso se hace en nombre de una especie de buenismo general esa es la gran paradoja de todas estas cuestiones siempre se arropan bajo palabras muy bonitas esa es una parte de la batalla cultural que es muy importante que es devolver a las palabras su significado en un caso y en otro coger las palabras y analizarlas como un TEDx levantarlas y ver lo que hay detrás y cómo se están utilizando la palabra diálogo que siempre es tan bonita pues se utiliza tantas veces para cometer los mayores atropellos al Estado de Derecho y a la convivencia la palabra paz también y en eso estamos ahora probablemente para justificar las alianzas parlamentarias y los acuerdos que se están alcanzando pues esto es en aras de la estabilidad ahora por fin hay un gobierno estable hombre no lo que hay es un gobierno que ha aceptado un chantaje al Estado en su alianza con nada menos que insisto partido que participó en un golpe a la legalidad constitucional hace muy poco tiempo otro que no condena los asesinatos cometidos en este país hasta Senado y hablando de esto mira estaba pensando esta mañana viendo la prensa claro están hablando ahora de la excarcelación de Junqueras para la próxima campaña de las elecciones catalanas que no sabemos si van a ser en febrero o en quimavera hay rumores que podrían retrasarse Sánchez se ha convertido en el jefe de campañas de Oriol Junqueras es el jefe de campaña de Esquerra Republicana de Cataluña es decir Junqueras es el candidato de Sánchez y Sánchez está haciendo absolutamente todo lo posible para que Esquerra gane esas elecciones y arrasen esas elecciones porque el partito hecho claro entonces ¿qué es lo que hace? le entrega en fin a cambio del apoyo de Junqueras o Esquerra a su real y en fin ilustre persona entrega a Junqueras la comunidad autónoma la libertad de las personas los derechos democráticos de los niños aprender en su lengua materna la unidad nacional la igualdad de las personas ante la ley entrega todos los derechos democráticos se los entrega el señor Junqueras los pone en la mesa a la papelera con tal de que el señor Junqueras le puede apoyar aquí en Madrid y le mantenga en el poder esa es la operación es una transacción mefistofélica absolutamente perversa hombre lo que sí que hemos detectado desde Cataluña donde hace tiempo que sufrimos un verdadero apagón mediático o sea el famoso oasis ha virado a una especie de gulag catalán donde es muy difícil que salgan voces plurales en la prensa últimamente hemos detectado que esto está cruzando el ebro digamos que en alas de estas aritméticas parlamentarias se intenta trasladar el mismo modelo a medios de comunicación de ámbito nacional bueno vamos a ver porque el problema digamos Cataluña zona cero es donde el populismo y el nacionalismo están en su máxima expresión y es el gran socavón de la democracia ahora lo fue durante mucho tiempo el País Vasco por razones obvias pero lo es Cataluña que es lo que ha pasado el proceso se ha trasladado de Cataluña a las instituciones centrales y lo que estamos viviendo en las instituciones centrales del Estado es el proceso en marcha el proceso que empieza en Cataluña ahora está activado a nivel nacional y eso significa que se corroen las instituciones es decir se destruyen por dentro Podemos es el agente básico el burro de Troya de la democracia que actúa como agente de todo lo digregador y disolvente dentro de las instituciones del Estado y el Partido Socialista deja ser el Partido Socialista se ha convertido en un cascarón vacío completamente lleno de ideología podémica Podemos es la ideología de un cascarón vacío de poder que es el Partido Socialista y lo que está en marcha insisto no es un gobierno con una agenda un proyecto de país lo que fuera es un proceso un proceso de liquidación de lo común y los derechos democráticos de los españoles en todo el territorio nacional y por eso es lo que decías antes que es muy importante que el resto de españoles sea consciente de lo que pasa en Cataluña el gran triunfo del nacionalismo y lo que yo intenté combatir cuando entré en campaña fue la idea de que existía un perímetro moral en torno a Cataluña y que los asuntos catalanes al final se tenían que resolver entre catalanes y esa cesión de soberanía fue asumida por el resto de España tú te encontrabas en Madrid con gente en el fondo que decía mira el asunto de Cataluña es que lo resuelvan entre ellos como que se asumió que el nacionalismo era el interlocutor único era homogénea Cataluña era toda nacionalista y al final pues existía una cierta barrera moral que hacía que el resto de españoles no tenía derecho a opinar sobre lo que pasaba allí a mí me pasó gente incluso de mi partido que me decía no, tú no puedes hablar de esto porque no eres catalana y ese perímetro moral es el que había que romper y el que hay que romper porque este es un asunto que nos afecta a todos Bueno, Caetana y antes te quería preguntar ¿cuál crees que debería ser el papel del PP de Ciudadanos y de Vox ante esta situación que describes? A ver, como sabes yo soy me sigo partidaria siempre de una reagrupación es decir yo creo que fórmulas de colaboración de ayuda mutua de aceptación de la diferencia entre unos y otros pero de colaboración frente a lo que hay y evidentemente creo que el papel de liderazgo en todo esto lo tiene que ejercer el Partido Popular como principal partido de la oposición y como partido de mi opinión tiene una responsabilidad histórica en este momento de hacer frente al desafío brutal que hay en nuestro modelo de convivencia y al propio bienestar económico y social porque aquí han convergido dos cosas terribles este proceso del que hemos hablado es una pandemia brutal y las consecuencias de esa convergencia de este proceso y pandemia van a dejar una devastación institucional y económica inmensa y creo que el PP tiene que ejercer el liderazgo ahí y a partir de ahí hay que coser suturar heridas buscar lo que nos une frente a lo que nos divide y ser conscientes de la magnitud de lo que hay enfrente para tener las prioridades en su lugar pero es posible entonces una reagrupación del centro derecha o de la derecha o de como lo quieras llamar nunca lo he llamado ya bueno hace tiempo que no lo llamo ya el centro derecha o sea Aznar en su día hizo la gran operación política que fue unir todo lo que está a la derecha y a la izquierda y eso permitió al Partido Popular gobernar después de 13 años de gobiernos socialistas y lo que hay que hacer ahora es una operación incluso más difícil y más ambiciosa que es reunir a todo el espacio de la razón es decir personas de sensibilidades enormemente distintas liberales, conservadores, socialdemócratas o lo que yo llamo progresistas ilustrados es decir por poner un ejemplo los Félix Ovejero o sea Félix Ovejero tendría que estar votando en una coalición de ese tipo o en unas fórmulas de ese tipo habría que buscar o a unas siglas de ese tipo si hay personas que están claramente en la izquierda pero que son ilustrados que defienden la igualdad de los ciudadanos que tienen una visión verdaderamente progresista y moderna de la sociedad que son los que tienen que poder votar esto esto ya no es tanto si vamos a subir o bajar un punto o tres puntos los impuestos esas son cuestiones importantísimas pero que son relativamente secundarias respecto al desafío al sistema democrático en sí ¿Va a hacer campaña Cayetana Álvaro de Toledo en esas próximas elecciones sean cuando sean? Por supuesto quiera o no quiera el PP voy a hacer campaña por supuesto que sí no solamente porque me gusta hacer campaña y soy una en fin persona de campañas y de movilización es decir me gusta la movilización también es mi obligación moral y política ¿no? no solo por ser diputada de un partido político cosa que entra la natural obligación de cualquier diputado hacer campaña pero es una obligación moral que trasciende las siglas en estos momentos movilizar a los españoles movilizar en este caso a los catalanes en defensa de una Cataluña distinta yo siempre he dicho que no hay que resignarse a que Cataluña sea lo que el nacionalismo pretende que sea el rostro nacionalista de Cataluña no es el verdadero rostro de esa comunidad yo cuando veía la violencia en la campaña electoral las barricadas en Barcelona el fuego por la noche la destrucción el ensimismamiento esa mentalidad pequeñita cerrada hostil a lo distinto poco democrática poco tolerante y esto no es Cataluña ni tiene por qué serlo hay otra Cataluña hay una Cataluña tolerante abierta la que en el fondo fue en la época de Mario Vargas Llosa en la transición cuando tantos escritores de tantos lugares del mundo y de dentro de España viajaron a Barcelona se instalaron allí porque era el centro de la libertad de España desde luego y casi de Iberoamérica se editaban los libros donde la cultura era floreciente pues esa Cataluña está todavía allí está disminuida está arrinconada pero está y de hecho el gran fracaso del nacionalismo es que no ha conseguido destruirla del todo no ha conseguido apagarla no ha conseguido sofocarla está ahí está latente el proceso terrible tuvo una única virtud que fue que esa otra Cataluña empezara a vislumbrarse las grandes manifestaciones en la movilización y solo hace falta el liderazgo político de claridad para darle a esa otra Cataluña el impulso que necesita y a eso hay que dedicarse hemos mencionado varias veces a Mario Vargas Llosa en esta entrevista yo sé que bueno que era una sorpresa no se podía decir pero yo no si no si no te lo pregunto reviento mañana vamos a tener una sorpresa vamos a tener una alegría una alegría que nos va a recordar los buenos días los buenos momentos del 8 de octubre tengo entendido que bueno que gracias a tus buenos oficios Mario Vargas Llosa va a volver a levantar su voz por todos nosotros yo soy muy discreta para estas cosas y lo importante es que distintas asociaciones civiles de las que hay muchísimas en España todo esto se ha fragmentado mucho como bien sabes pues colaboremos y nos ayudemos unos a otros para intentar hacer iniciativas comunes en fechas importantes y no solo en fechas importantes sino que habría que trabajar de manera coordinada siempre ayudándonos colaborándonos con otros dejando de lado los particularismos y buscando lo que nos une y sí y pues mañana es 6 de diciembre y entre todos hemos conseguido que Mario Vargas Llosa una vez más alce la voz por la constitución y por los derechos democráticos de todos los españoles él es una persona especialmente señalada en este caso porque porque es maestro de la lengua común lo que nos une a tantos millones de personas a lo largo del mundo y y lo común es precisamente lo que ahora está siendo atacado de manera absurda y y contra 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 cíclica ¿no? como digo siempre o sea el mundo es de la apertura y la comunicación no de las fronteras bueno pues gracias a todos gracias a todos por estar aquí gracias Cayetana por no desfallecer por no abandonarnos nunca gracias a todos los amigos de Sociedad Civil Catalana mañana más mañana mucho más feliz día de la constitución y vamos a celebrarlos como como estamos diciendo aquí unidos y pacíficamente beligerantes un beso a todos un gran abrazo y viva la constitución viva la constitución estátora 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 un gran abrazo que nos pañen se encuentra en la constitución no es en el próximo cso y y y y